Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Claro, fíjate, aun cuando se haya quemado las máquinas, obviamente no se perdió la memoria tecnológica, que es todo lo que se había desarrollado a la fecha en torno al sistema electoral venezolano. De todas esas experiencias, el TNE hizo nuevos desarrollos. Hay comentarios sobre que el desarrollo prácticamente es hecho local, técnico. Tiene una base de Windows, pero usa la base de Windows que es software libre. O sea, no usa toda la infraestructura de Windows a nivel de máquinas, sino solo los componentes que son de software libre, y sobre todo a nivel de dispositivos, a niveles de bases de plataforma, pero toda la capa de desarrollo de aplicación con la que se hace el proceso de votación está desarrollado por técnicos venezolanos. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.